Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética en Simplemente Corrientes. Vamos a hablar de depilación definitiva con luz pulsada intensa y radiofrecuencia. ¿Cuáles son los resultados que tiene la depilación? La verdad que los resultados son bastante rápidos. El paciente viene y en realidad esto no es como una depilación convencional, sí. Es un tratamiento médico que tiene resultados graduales, pero en muy pocas sesiones el paciente nota la diferencia que es la disminución de la cantidad de vello y este vello estéticamente cambia, se vuelve más fino, más claro hasta lograr un 80-90% de desaparición del vello que estéticamente es una desaparición muy importante. ¿Cuáles son las zonas más pedidas? En realidad la mujer pide la axila, pide el cavado, pide las piernas. El varón pide la barba y el cuello por la foliculitis que es esta inflamación que muchas veces se genera con el roce de la camisa o para facilitar el afeitado. Mucha gente se pregunta, ¿es definitiva, definitiva? En realidad hoy se llama depilación médica prolongada justamente por esto que vos preguntas, porque el resultado es muy difícil que se dé al 100%. Generalmente uno pauta un tratamiento y a partir de las 8 sesiones, que es lo que sugerimos, conversamos con el paciente a hacer un mantenimiento donde viene cada tanto a realizar como un retoque o un refuerzo como para lograr realmente el 100%. Pero esto del 100% no se da en todos los pacientes, ¿por qué? El pelo es hormonodependiente, no hay garantía a la genética también o algún cambio, alguna patología hormonal, un cambio puede ser la menopausia, el embarazo, pueden volver a generar. En general un paciente que se hizo una depilación definitiva no vuelve a tener un rebrote del vello, pero esto uno le cuenta, uno siempre le cuenta la verdad al paciente. ¿Y está usted aquí siempre para asesorar? Si bien yo no realizo la técnica, la técnica es realizada por un técnico, valga la redundancia, este siempre estoy yo, siempre está bajo mi responsabilidad, siempre está a mi cargo y la verdad que el equipo funciona muy bien y el tratamiento funciona muy bien, así que vale la pena invertir en una depilación definitiva sobre todo el tiempo. Esa paciencia que uno le pide al paciente, como son cada 30 días las sesiones al principio, a veces la ansiedad te gana, pero vale la pena porque realmente no solo quitamos el pelo, sino también mejoramos calidad de piel, que esto es muy importante.